El personal de la comisaría número 32 del barrio Santa Lucía reportó detención de persona por orden judicial en un procedimiento realizado en horas de la mañana en la vía pública del citado barrio. Se trata del ciudadano Abdón Javier Muñoz, paraguayo 65 años de edad, domiciliado en el barrio San Blas. Fue detenido por personal de la citada comisaría a cargo de su oficial Silvio López, conforme a un oficio emanado del juzgado de ejecución de El Guaira por el supuesto hecho de resarcimiento por daños en accidentes de tránsito y otros en Viñarrica. El citado ciudadano fue trasladado a la comisaría quinta, donde quedó a disposición del juzgado penal de la causa. El personal de la comisaría 32 igualmente reportó aprehensión de persona y recuperación de objetos denunciados como hurtados en un procedimiento realizado el día de ayer en la vía pública del citado barrio. Se trata de la ciudadana Odilia Fernández Velásquez, paraguaya soltera, mayor de edad, domiciliada en el barrio San Blas, quien cuenta con antecedentes por tenencia de sustancia estupefaciente en Villarrica. De su poder se logró recuperar varios objetos denunciados como hurtados, propiedad de la víctima Liliana Velásquez Benítez, paraguaya, mayor de edad, domiciliada en el barrio San Blas. La aprehendida fue llevada a la comisaría segunda de mujeres. Los objetos recuperados de su poder fueron remitidas a la Fiscalía Penal de la ciudad de Villarrica. El personal de la comisaría cuarta del barrio San Miguel reportó aprehensión de persona en persecución a un supuesto hecho de hurto y recuperación de los objetos hurtados en un procedimiento realizado en la noche de ayer en la vía pública de las calles Diagonal, casi Boulevard Bicentenario y Santa Clara del barrio San Miguel. Se trata del ciudadano Rubén Darío Duarte, paraguayo soltero, 27 años de edad, domiciliado en el barrio San Miguel. De su poder se lograron recuperar varios objetos, un acondicionador de aire de la marca Midas, dos ventiladores de techo, un inodoro y una pileta lavatorio. Propiedad de la denunciante, la señora Emilce Álvarez Fariña, paraguaya, soltera, 34 años de edad, domiciliada en el barrio San Miguel. Del procedimiento realizado por el suboficial Pedro Velázquez, el aprehendido fue llevado a la comisaría quinta del barrio Barote, donde quedó a disposición de la Fiscalía Penal de esta ciudad.